El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca, el ESTAUO, denunció penalmente al encargado de la rectoría de la UAPJO, Eduardo Carlos Bautista Martínez, al abogado general de esta Casa de Estudios, Héctor López Sánchez, y a la secretaria de Finanzas, Verónica Ester Jiménez Ochoa. Los tres funcionarios de la Administración Central de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado por los delitos de ejercicio ilícito del servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades, peculado y abuso de confianza cometidos en perjuicio del patrimonio del ESTAUO. El secretario general del ESTAUO, Enrique Antonio Martínez Martínez, acusó que Eduardo Bautista Martínez ejerce de manera ilícita el cargo de rector de la UAPJO, ya que su periodo culminó el pasado 14 de mayo del 2020, y debido a la emergencia sanitaria se acordó una prórroga, ya que esta concluyó. El dirigente sindical señaló que al delito de peculado lo cometen estos tres servidores públicos, ya que beneficiaron a terceras personas con recursos obtenidos por las cuotas sindicales pertenecientes a las y los trabajadores de dicho sindicato, mismas que fueron recibidas a través de depósitos y que jamás fueron notificadas a la Secretaría de Finanzas del ESTAUO. ¡Gracias!